Señores, vamos a reaccionar a este video de Mr. B, que se titula Enfrenta tus mayores miedos y gana 800 mil dólares. Increíble. Dejen su like, suscríbanse. Vamos allá. Mi amigo Mac va a experimentar el momento más aterrador de su vida. Solo quiero que sepas que no le tengo miedo a nada. Ya veremos. No vas a asustarme. Enciérrenlo abajo. Tienes que sobrevivir 10 minutos con mil arañas encima para avanzar. ¡No! ¡Liberen a las arañas! ¡Qué bárbaro! Si a mí me ponen eso, inmediatamente pierdo porque yo le tengo miedo a las arañas. ¡Arañas! ¡Que corra el tiempo! Estamos haciendo esto porque Mac dijo que no importa cuánto me esfuerce, no puedo asustarlo. ¿Estás asustado ahora? Solo un poco. ¿Un poco? Y este es solo uno de varios retos de miedo que Mac enfrentará en el video. ¡Ah, no! Y si logra superar todos los retos de miedo, ganará 800 mil dólares. ¡Bárbaro! Una cantidad, pero gigante, ¿no? No les voy a mentir, esto es mucho más espeluznante de lo que pensé. Tres, dos, uno. Ya, listo, levántenlo. ¡Ay, sí! ¡Felicidades por superar el primer reto! ¡Esto! Pero Mac tiene que terminar todos los retos de miedo si quiere ganar el premio de 800 mil dólares. Mac, sé que no ves nada, pero confía en mí, sube esta rampa. ¡Llévenos arriba! ¿Por qué te arrodillas? Bárbaro, no sé si es coincidencia, pero lo que le están poniendo al chico es a lo que más yo le tengo miedo, que ya van las arañas, las alturas, y le tengo miedo, señor Ancuten, no lo crean al mar, o sea, a ver las ballenas y esas cosas. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es? Tranquilo, levántate, estás bien, todo bien. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, sujétate de mí, sí. ¡Qué tiernos! ¡Guau, pero tan alto! ¡Mac, ya puedes quitarte la venda! ¡Bienvenido al reto número dos! El siguiente reto es el miedo a las alturas. ¿Vas a pararte en el borde de allá? Desabrochas esto, no estarás amarrado a nada. ¡No, bro! Presionas ese botón y luego vas a caer 60 metros, pero sin saber cómo. ¡Bárbaro! ¡60 metros, señor! Eso es altísimo. Créeme, te atraparé. ¡No puedo ver hacia abajo! ¡No, no, no! ¿Estás temblando? ¡Sí, claro que estoy temblando! ¿Voy a caer desde ahí sin llevar ningún arnés? Sí. ¡Ni siquiera se ve el suelo! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Solo voy a decirte que, aunque no puedas ver el suelo, estás muy arriba. ¡Estás loco, Mac! Solo tienes que desengancharte y presionar el botón. ¡Oh, no, no! Quiero que me mires directo. Lo peor de todo es que él no sabe dónde va a caer. O sea, me imagino que él va a caer en una cama de esa grandota, inflable, o algo por ahí, pero da miedo, no sabe dónde tú vas a caer. Ecto a los ojos y me digas que voy a caer y hay algo que va a atraparme. Algo suavizará tu caída, te lo prometo. ¡Ay, no! Ya no estás enganchado a nada. ¡Se soltó! Ya no tiene gancho. No me la creo, bro. No tienes que hacerlo. Si prefieres, puedes retirarte, pero tendrías que admitir tu error y aceptar que sí te asustas. No es... ¡Muñeres! Son 800 mil dólares. Cierto. No, bro. Tengo que decirte que te ves muy asustado. Venga, si puedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ey, ey, ey! ¡Uno! Suerte, amigo. Suerte, amigo. ¡Cero! ¡Balbarro! ¿Qué será? ¿Qué será lo que lo va a agarrar? O atrapar. ¡Oh! 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 ¡Muy bien! Una red. Ok. Tiene sentido porque en los circos, si no me equivoco, ponen estas clases de red para cuando las personas están haciendo esa pirueta y esa cosa, caigan ahí. ¡Wow! No me lo imaginé, ¿saben? ¡No puedo creer que lo hizo! ¡En serio, está loco! Y si se preguntan quién es mi loco amigo Max, de hecho es un concursante de un video pasado de retos y tristemente terminó perdiendo ochocientos mil dólares. Pero ahora está en el reto tres de seis para intentar recuperar ese dinero. Y ya llegamos. ¿Sip? El siguiente reto. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me trajiste un auto barato y pusiste los ochocientos... Veo un carro y veo agua. Veo un río por ahí. O sea, que definitivamente van a meter ese carro ahí. ¿Dos mil dentro? ¡Con él adentro! Como puedes ver, este auto está en dirección al lago. Supongo que vas a querer que lo conduzca hasta el lago. No, eso sería peligroso. Como te darás cuenta, no tiene acelerador. Obviamente, no podrías conducirlo hacia el lago. Sí, qué tonto soy. ¿Por qué pensé que podría conducirlo hacia el lago? Sí, sí, qué tonto soy. Tranquilo, bro. Lo que haremos será tirarlo en el lago. ¡Traigan la grúa! Jimmy, 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 Jimmy. Esto va en serio. No tendría mucho miedo. Ay, no es cierto. No, no inventes. Ok, Mac, escúchame con atención. Cuando te dejemos caer en el lago, el auto va a comenzar a hundirse y en la parte de atrás están los 800 mil dólares por los que compites divididos en ocho maletas. El número de bolsas que puedas salvar de ese auto que se hunde determinará la cantidad por la que seguirás compitiendo en este video y lo que dejes atrás se hundirá para siempre. Esto es horrible, bro. No te voy a decir que tengo miedo, pero creo que estoy lo más cerca posible de ese sentimiento. Sí, se nota. Antes de soltar el auto te voy a hacer una oferta. Si te rindes en este instante y admites que sí te asusté, te daré 100 mil dólares y ya estamos a mano. Si te rinde, te dan 100 mil dólares. Tú te eligen, señor. ¿Rendirse o dale con topa ya? Yo elegiría dale con topa ya, ¿sabes? Son 800 mil dólares. Sí, entiendo. No dirás que sí. Ni en un millón. Sí, ya lo sabía. Oye, Nolan, toma esto. Sabía que iba a decir eso. Ya lo perdí todo una vez. No va a volver a pasar. Tres, dos, uno. Sí se puede. ¡Abajo! Bálvaro. Va a tener que hacerlo rapidísimo. tienes unos 20 segundos para salir del auto antes de que se hunda en el agua. ¿20 segundos? ¡Vac! ¡El auto se está hundiendo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Dale una bolsa! ¡Wow! Se le puso difícil la cosa ahí. Ahí sí se le puso difícil. El auto desapreció. Se le hundió muy rápido. Increíble. ¡Ya salió! ¡Está vivo! ¡Wow! ¡Hola, Mac! Nolan, ¡ayúdalo con la maleta! ¿Cuánto habrá salvado de dinero? Eso es. ¡Alguien que la suba! La parte más aterradora de este reto es que cada segundo el auto se va hundiendo más en el agua. Esto hace que sea más difícil alcanzarlo y más difícil verlo. Así que si Mac quiere quedarse con todo el dinero del premio, en serio tiene que ser lo más rápido posible. Pero como pueden ver, no va a ser nada fácil. No lo va a lograr. No va a lograr agarrar la otra. Nolan, ven acá. Tómala. Mac continuó salvando maleta. Ya, aquí está. Toma. Tras maleta, tras maleta. Mac, estás demente. Y además de que el auto se sigue hundiendo cada vez más, lo que Mac aún no sabe es que las dos últimas maletas de dinero están sujetas con el cinturón en el asiento trasero del auto. ¡Bárbaro! Muy, muy difícil la situación, señores. Hay que ser pero demasiado capo para tú hacer esas cosas como rápido, así. Como que pensar en todo rápido. De verdad que el chico es un monstruo, como dicen en mi país. Mac podría hacer una película de acción, en serio. Pues de hecho, él era casi nadador olímpico hace mucho. Por eso le puse este reto. Sí, pero tiene que bajar como 12 metros. Y seguro el agua está enlada. ¿Cómo aguanta la respiración? ¡Oh! ¡Oh, tiene otra maleta! Bro, ya tiene 700 mil en el bote. ¡Ya basta! ¡Detente! Ya déjalo en el fondo del lago. Vayamos al siguiente. ¡No! Ok, le da igual. En este punto, el auto estaba literalmente en el fondo de este lago de 13 metros de profundidad, haciendo casi imposible para Mac recuperar los últimos 100 mil dólares. Sí, oigan. No puedo. Está muy oscuro. No hay nada. ¿Ya terminaste oficialmente? No puedo ver el auto, Jimmy. Se fue. Sí. Oh, el barco se inclinó. Guau, eres muy atlético. ¿Te gusta más este video o te gusta más el anterior? Bro, este video es como 10 veces más intenso. Lo sé. Y aunque esto parecía muy loco, en realidad había 7 buzos de seguridad listos para actuar cuidando que Mac no muriera. Tu premio ahora es de 7... Increíble. De verdad, que mi respeto para este youtuber americano. Porque hay mucha gente que piensan que el chico está bajando solo y que no hay nadie alrededor. Pero este youtuber se cuida mucho de que le pase algo a las personas que participan en su canal. Increíble. Mi respeto para él, de verdad. 200 mil, pero de aquí en adelante es todo o nada. Mac debe enfrentar los tres retos de miedo restantes para llevarse sus 700 mil dólares. Si empezamos con araña, luego con una caída altísima y luego con un carro que se hunde con 800 mil dólares. ¿Qué nos depara el futuro? Vamos a ver. Este podría ser el más difícil. Ah, no. Es peor que las arañas. No entra ya. En este cuarto hay una caja de metal. Para poder avanzar, tendrás que meter la mano en la caja y sacar lo que hay dentro. Y antes de que metas la mano, necesitamos que firmes esto. Dice que no puedes demandarme si algo de lo que hay ahí dentro te hace daño. Solo firma aquí. Ok, ya está firmado. ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja. Solo sube aquí, metes la mano en estos agujeros y hay una cosa adentro que tienes que sacar. Bro, esto da mucho miedo. Voy a comprobar que se mueve. Detente. Ok, hazlo ya. Está claro que todavía no lo toca. Pase lo que pase, una vez que lo agarres, tienes que sacarlo. ¿Qué será? Lo que agarraste es una de nuestras nuevas barras Fistable. Tenemos una nueva imagen y una receta con mejor sabor. Probémosla juntos. Voy a ser totalmente sincero. Si no me gustan, te lo diré. Ok, sí sabe muy bien. Ok, Mac, ¿listo para el siguiente reto de miedo? Jimmy, ya estuve en este mismo cuarto y tuve mucho dinero en juego entonces. Sí. Te diré algo. Si me das 500 mil dólares ahora mismo, me voy. ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy. ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil. No. Escúchame. Si hubieras dicho 200 mil, tal vez 250 lo hubiera pensado. ¿Qué te parecen 350? No. Ok, continuemos. Siguiente reto. Vamos, sabía que caería. Ok, tal vez les mentí. Ese reto no era tan difícil. Pero el siguiente se basa en una de las cosas más terroríficas que he hecho. Tiene que ser una broma. No. ¿En serio todavía no adivinas qué es? No, 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 en serio no hay manera. Vamos. En serio no hay manera, Jimmy. ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? ¿La lápida con tu nombre? Ay, no es cierto. No me digan que van a enterrar al bro. Ay, mi madre, brother. El próximo reto, vamos a enterrarte vivo durante 24 horas. ¡Ay, no! ¡Motro! Eso no es todo, alto. Puedes salir cuando tú quieras, pero no podrás saber qué hora es. Y si te vas antes de las 24 horas, lo perderás todo. ¿Es un buen miedo? Sí. Ustedes están escuchando lo difícil que se la puso mi servilla aquí al chico. 24 horas. Y si él sale antes de la hora que le puso, pierde todo. De todo lo que ha hecho, esto es lo más difícil. Por fin, yo estoy del otro lado. Sí. ¡Qué horror! Tal vez te dé frío. Nola, no lo arruines, por favor. Lo voy a intentar. Esto está en mis pesadillas, bro. Se siente mal estar del otro lado de eso. Pero es divertido. Pero, ¿qué? Esto da mucho miedo. Lo gracioso es que el tiempo ni siquiera ha empezado porque te siguen enterrando. Se siente raro decir esto, pero... ¿Me entierran más rápido? Como quieras, Mac. ¡Tráigan a los refuerzos! ¡Esperen, esperen, esperen, alto! El temporizador inicia oficialmente. Acaban de empezar las 24 horas y ya me siento mal. Esto no va a ser bueno. Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No. La próxima vez que toques la campana, te desenterraremos. Y si el reloj no dice más de 24 horas, lo perderás todo. Y también quemaré tu casa. Y también los 700 mil dólares. ¿En serio quemarás todo? Así es, todo. ¡Dulces sueños, Mac! Oye, no avientes el walkie-talkie. ¿En serio fui tan predecible? Estoy seguro que lo aventaron. Y ni siquiera estoy arriba. Es mucho más divertido estar de este lado. Y para asegurarnos de que Mac no muera en su propia tumba, va a usar esta pulsera que nos envía directamente su ritmo cardíaco y sus signos vitales. Y no, no le permite saber qué hora es de ninguna forma. Básicamente, tengo que saber... Me imagino que... Que el ataúd tiene oxígeno, un montón de cosas. Eso, eso, eso es claro, ¿no? Que eso tiene oxígeno para que al chico no le dé un patatú, como dicen en República Dominicana. O sea, para que al chico no le dé algo, algo malo, ¿sabes? Tiempo. Esta es mi estrategia. Podría quedarme despierto por dos horas. Dormir unas diez horas. Y entonces estaré a la mitad del reto y podría hacer eso dos veces y lo lograré. Con el plan de Mac puesto en marcha, su primer paso fue pasar el tiempo las siguientes dos horas. No es una barra feastables, pero supongo que me va a calmar el hambre. Pero era muy obvio que se estaba aburriendo rápido. Tienes que admitirlo, no hay mucho que hacer ahí adentro. Ese es el punto. Y que Mac se aburriera tan pronto era una señal bastante reveladora de que tal vez no era tan bueno en esto. Porque cuando apenas llevaba 45 minutos, su percepción del tiempo ya estaba muy equivocada. Creo que ya van unas dos horas. Voy a pasar como unas diez horas dormido y así debería llegar a la primera mitad. Aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido. Primera noche durmiendo en la taurda. La desventaja es que hace muy difícil llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado. Sobre todo cuando ni siquiera ha podido dormir por más de 30 minutos seguidos. No tengo idea de qué hora es o cuánto pasó. Estoy un poco asustado. Espero, por amor de Dios, que sean más de 12 horas. Sí, creo que eso ya vamos. Y como cuando yo hice este reto, mis amigos me des... Yo pienso que la única manera de vencer este reto es quedarte ahí, aguantar, aguantar, hasta que te saquen, hasta que te diga una gente de allá, ya lograste el reto. ¿Saben? Eso es lo único que yo creo. Porque no sé, no encuentro la manera de cómo tú vencer un reto como este. Muy difícil. A cada rato... Qué fuerte, bro. ¡Jimmy Young! Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia. ¡Despierta, Mac! ¡Estás bien! Bro, parece que te atropelló un camión. Sí siento como que me atropelló un camión. Si tuviera que adivinar cuántas horas llevo aquí, creo que diría... Mientras más tiempo pasaba Mac en el ataúd, menos parecía saber qué hora era. Tal vez ya sea la hora 16. Y como nos gusta generar mucho suspenso en este canal, por lo que queda de este desafío, ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado. Y aunque Mac estaba muy seguro de que podría estar ahí el tiempo suficiente, era claro que la claustrofobia le estaba afectando. Estar en este ataúd sí da miedo. Miren... Eso. Y que mientras más estoy aquí, peor me siento. Es una sensación rara. Pero al final, cuando vimos que Mac tomó la cuerda, supimos que estaba pensando en tocar la campana. Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana. Es imposible que no lleve 24 horas. ¡Dios, qué nervios! Ya estuve en uno de estos videos. Al final lo perdí todo. Y la única razón por la que estoy de vuelta aquí, con otra oportunidad, en realidad fue gracias a ustedes. Si arruino esta segunda oportunidad, será por la decisión de estar seguro de que ya pasaron 24 horas. En serio, espero no estar equivocado. Me gustaría saber, señores, que me dejan ahí los comentarios, esas personas que saben mucho cómo calcular el tiempo sin tú tener un reloj. ¿Cómo tú sabes que ya han pasado 24 horas sin tú tener un reloj? Mac, colega, bro, ¿cómo estás? Jimmy, estoy nervioso. No quiero decirte la hora por accidente, así que sin comentarios. Jimmy, no sé cómo hiciste esto por siete días, bro. No me siento bien aquí. Sí. ¿Ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas y sientes que la espalda se te va a caer del cuerpo? Jimmy, estoy pensando en tirar de esta cosa. Sin comentarios. Jimmy, te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es. Sin comentarios. Ok, tengo un comentario para ti. Ten una pala lista, ¿ok? Tres. Wow, qué loco. Sí lo va a hacer. Dos. Ahí va. Uno. ¡Oh! ¡Datengan el tiempo! Y ahora que Mac tomó su decisión... Mac, ¿quieres saber cuánto tiempo llevas ahí? Siento que no me dirás hasta que me desentierres. Efectivamente. Y una de las ventajas de tener mi propio negocio es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl. Mac, Carl y Nolan lanzaron su propio balón a la venta y al que logre vender más balones, le voy a regalar entradas para el Super Bowl. Y al que pierda, lo voy a enterrar vivo. Lo importante es que descarguen la App Shop y voten por uno de ellos comprando el balón de Nolan o el de Carl. Y ahora que puedo pagar este video, veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares. ¡Hola! Hola, Jimmy. Eso es. Bienvenido al mundo exterior. Ahora que estás fuera del ataúd, veamos si estuviste ahí por 24 horas. Si el número que revele es menor a 24 horas, pierdes los 700 mil dólares. ¡Bárbaro! ¡Tres, dos, uno! ¡36 horas! ¡Eso es todo! ¡Sabía que sí podía! ¡Wow! Ya me dio miedo. ¡Felicidades, Mac! Esto significa que ahora estás a solo un desafío de ganar todo este dinero. ¡Sigamos! Tal vez deberías bañarte primero. Sí, creo que apesto un poco. Hasta ahora en este video, Mac me ha demostrado que es muy difícil de asustar. Pero el reto final de este video tal vez sea el peor miedo de Mac. Y lo digo porque el reto final de este video es una recreación idéntica de aquel reto en el que perdió la última vez. El último desafío. Pon esto frente a tu cara, no veas. Ok, no estoy viendo. No veas, no estoy viendo. Ok, sigue con los ojos cerrados. No los abras. No abras los ojos. Sigue caminando. Aún no los abras. No los abras. Ok. Ya ábrelos. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a hacerlo otra vez! Ya, ven de aquí. ¡No! ¡Bárbaro! ¡Jimmy! ¡No quiero volver a hacer esto! Párate aquí para que las cámaras te vean. ¡Jimmy, por favor! El último reto es el miedo al fracaso. Recreamos el set donde perdió 800 mil dólares en este video. Y como la última vez, las reglas son muy sencillas. Hay cuatro etapas. Cada una tiene su propia galleta con una forma. Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta. Pero si rompes una galleta, pierdes 700 mil dólares. Y en tu caso específicamente, sería la segunda vez que pasa. Tengo pesadillas con esto, bro. No quiero vivirlo otra vez. Qué bien, porque te tengo una oferta. Puedes irte ahora mismo y llevarte estos 300 mil dólares o seguir sin miedo al éxito y si terminas este desafío... Yo me voy sin pensarlo. Es más, él nada más me tenía que decir nada más. Te voy a dar 100 mil o 150 mil dólares y me iba. Al final, ganarás 700 mil dólares. Esta es una decisión muy, muy importante. Sí, porque no es tanto, ¿verdad? Es menos de la mitad. Pero si perdieras otra vez, serían 1.5 millones de dólares perdidos en este set. ¿Estás seguro? Lo sigue considerando. Mac, sé que esto es difícil, pero vas a tener que tomar una decisión. ¿Quieres irte a casa con 300 mil dólares o quieres arriesgar todo en el desafío final? Ok, sí, lo voy a hacer. Ok, y la verdad, me alegro. Quiero que ganes el premio entero. Si ves el iPad que tengo aquí, este es exactamente el tiempo que tardaste en pasar las cuatro etapas la última vez que hiciste este reto. 34 minutos y 54 segundos. Así que ese es exactamente el tiempo que te voy a dar esta vez. Y empieza... ahora. No rompas la galleta cuando la abras. Eso es. Aunque esté haciéndolo más rápido, puede que no sea lo mejor para él, porque si rompe la galleta por accidente, pierde. 34 minutos. ¿En serio salió tan rápido? ¿Qué? ¡Escanea, escanea, escanea, escanea! ¡Verde! Lo construimos diferente al de la última vez. Así que me voy a tomar mi tiempo cortando el círculo. ¡Rápido! ¡Arvalo! Lo está haciendo muy rápido. ¿Por qué es más difícil de abrir? Solo porque estás muy alterado. ¿Quieres que lo haga? Ábrelo. Ok, sostén esto. Ok, sí es difícil abrirlo. ¿Por qué me lo regresas? No quiero ser responsable de eso. Ten cuidado. En teoría, la estrategia de Mac tiene sentido. Hacer rápido las formas fáciles para ahorrar todo el tiempo para el paraguas, que es con el que perdió 800 mil. Literalmente, aún te quedan 32 minutos. Sí, pero necesitaré ese tiempo para el paraguas. Ese es casi imposible. Muévete. Oh, me muevo. Ábrete. Permíteme. ¡Bárbaro! ¡Va, va, 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 va! ¡Rápido! Ahora hay que decirlo, señor. El chico nació para hacer esta clase de estrategia. Lo estratega, ¿qué saben? El chico es rapidísimo. Mac, deja de romper mi set. Bro, tienen que ser esto más fácil de abrir. En serio, no hay prisa. Literal, aún tienes mucho tiempo. De hecho, deberías ir más despacio en este, porque es más complicado. Este es muy difícil. Pero nada como el paraguas. Llegando ahí empieza el reto real. Bro, qué difícil. Oh, no es cierto. Ay. Bueno, ya no necesito esto. Yo... No puede ser. Tal vez no se rompió tanto. Uh, ok. Todavía le quedaban 29 minutos. Hizo los primeros dos en cuatro minutos. Bárbaro. No sé por qué hice esto. No puede ser. Fallé dos veces. Ven. Dame la mano. No, Jimmy, por favor. No quiero irme a uno. Dame la mano. Dame la mano. No, bro, ni siquiera sé cómo me siento ahora. Es que... Calma, ven aquí. Me quedaba mucho tiempo. Sí. La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido. El paraguas. Es que... Es que en ese te tardas toda la vida. Sí. Ok. Mac me dijo en este video que no había nada que pudiera hacer para asustarlo. Y después de hacerlo pasar por arañas, un auto que se hundía y más cosas, en serio empezaba a creerle. Suerte, amigo. Lo único que acabó afectando a Mac fue el miedo a su propio fracaso. Suerte, amigo. Un mensaje bien... Un mensaje bien chulo. O sea, el miedo al fracaso fue que lo hizo perder. Definitivamente hay que votar para que ese chico vuelva a un tercer video para que logre llevarse esos 800 mil dólares. Ahora, señores, le ofrecieron 300 mil dólares y dijo que no. Y no era poco. Y 300 mil dólares son 300 mil. Yo lo agarraba y me iba. Pero él quiso vencer sus propios miedos y perdió, bro. Pero nada, yo sé que va a haber un tercer video con él. Nada, mi gente, si te gustó la reacción, deja tu like, suscríbete y pídeme ahí en los comentarios si tú quieres que yo haga más videos como estos. Ya tú, Chave. Esto es Xenekou. Chau.